Después Después que nos besamos con el alma y con la vida Te fuiste por la noche de aquella despedida Y yo, yo sentí que al irte mi pecho sollozaba La confidencia triste de nuestro amor Ese amor tan importante para ti y para mí Simplemente somos, amor mío, somos Somos un sueño imposible que busca la noche Para olvidarse del tiempo, del mundo y de todo Somos el nuestra quimera Doliente y querida Dos hojas que el viento Junto en el otoño Somos dos seres en uno Que amando se mueren Para guardar en secreto Lo mucho, mucho que quieren Pero que importa, que importa la vida Con esta separación Somos dos gotas de llanto En una canción Pero que importa, que importa la vida Con esta separación Somos dos gotas de llanto Somos dos gotas de llanto Somos dos gotas de llanto En una canción En una canción Hermosa En una canción Oración